mire la situación es que no hay trabajo y ya la gente se queda sin comida y entonces todo eso la gente tiene que buscar otra forma donde puedan ubicarse o conseguir la comida por lo menos porque aquí estamos en una situación mire pues están los trabajos aquí no ha habido ayuda que la gente siembra no ha habido ayuda de semillas ni nada de eso entonces estamos a lo que la gente puede hacer porque no hay dinero y estamos bueno estamos no hay trabajo como dinero ahora estoy viendo lagunas que han quedado en medio de la comunidad esto no había antes que pasará con esto va a quedar como permanente o esto se seca al final no esa cosa casi no se seca porque cuando la llena del mix quedó una pero se redució la poza y ahorita no ahorita está extendida porque con una cantidad de agua y yo creo que más bien es una vena del río que sale ahí que sale yo creo que y por eso no se seca es bastante grande la laguna hace grande porque todo eso que recorre de la hacienda de villar se pega hasta el bordo hasta allí sale esa laguna entonces nosotros estamos preocupados porque yo miro que la gente se baña pero esa agua ya está sucia porque no tiene salida solo el agua la gente lava y se baña más bien lo que puede hacer una enfermedad ahora el llamado a las autoridades para que les apoyen porque aquí están en un eminente peligro los bordos prácticamente han quedado colapsados los bordos de contención de ríos ríos chamelecón en este caso si necesitamos los bordos porque eso es lo que más los intereses más que la comida pues los bordos porque con esos bordos así como están ahorita en el río los dejo otra vez en nada y en toda la gente ya no quiere comprar cositas porque sabe que se le van a perder y entonces necesitamos que las autoridades los apoyen rápido con eso porque mire ya viene otra vez el invierno ya no van a poder trabajar y ahorita es el tiempo de que trabajen porque ahorita pueden trabajar bien pero se necesita que las autoridades también que no sólo miran el voto que los miren que también nosotros tenemos necesidad porque ven las elecciones la gente sólo al voto de uno y ahorita aquí es que nosotros necesitamos la ayuda cuanto más necesitan por aquí tengo pobladores de banderas también ustedes preocupados están al bordo del río ese llamado enérgico las autoridades para que les apoyen con estos bordos de contención bueno nosotros les pedimos que por favor al presidente o la dama de nación que que los ayude con el bordo porque aquí tenemos casi como una bomba nosotros si los bordos no los arreglan a esta en el verano pero en el invierno pero necesitamos que los ayuden con los bordos le pedimos nosotros al presidente señor presidente como 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 ciudadanos que de nuestra república de honduras le pedimos por favor que los ayude con los bordos yo también soy nacional 100% y le pido al presidente que le eche la ayuda con los bordos ellos necesitamos nosotros los bordos porque estamos como como un sas que vamos es embargados otra vez y el río otra vez para el cerro bueno gracias mire aquí la dama también preocupada con sus niños preocupada porque aquí ustedes son las que más saben aquí han perdido todos los enseres han perdido todo pues sí bien que nosotros aquí hemos perdido todo por el motivo que no hay autoridades quien los apoyen y eso esperábamos gracias a dios que dios nos ha dado esta oportunidad de volverlos a de que estuvimos con él aquí tuvimos esa aventura de que ellos andan por todos lados y queremos señor presidente que los ayuden en víveres y en los bordos y en todo porque aquí hemos quedado la deriva de dios ustedes venido aquí no han venido ayudas aquí tienen más de dos meses o mes y medio que no vienen a dejar los ayudas aquí y aquí como se trabaja nada no se puede trabajar aquí porque las cosas están en lagunas no se puede sembrar nada de nada se puede sembrar y si tal vez se siembre pero la gente no se quiere arriesgar tal vez a gastar sus centavitos los que tienen pues los que tienen y los que no tienen estamos a la deriva de dios así es que estas son mis únicas cortas palabras y yo le pido a mi dios que los de ayuda del gobierno tanto a todas las aldeas porque necesitamos porque aquí estamos con un susto que tantito yo miro que ella quiere llevar a mí me agarran los nervios porque ese río es ese bordo que está aquí al frente a nosotros es para matarlos a toda la aldea